El Ayuntamiento de Guadalajara incorpora a su parque móvil un nuevo furgón de atestados para la policía local que ha supuesto una inversión municipal de 65.000 euros y que el alcalde Alberto Rojo ha calificado como herramienta fundamental al servicio de la ciudadanía. El Ayuntamiento de Guadalajara ha invertido una cantidad de 65.000 euros para poner en marcha este furgón de atestados que espero que ayude al día a día de la gestión de la policía local. Es una herramienta fundamental para servicios que se tienen que prestar muy importantes como todo lo relacionado con accidentes que se produzcan en la ciudad, a controles de drogas o de alcoholemia o también cualquier servicio que se requiera de incidencias que se puedan producir en la vía pública y que requieran de algún informe de algún atestado. El alcalde ha aprovechado la ocasión para reiterar su compromiso con la modernización de todos los servicios de emergencia. Puso en valor el gran trabajo de la policía local y para ello aseguró que hay que dotarles de medios, la mejor forma de agradecer su función. Por ello en este presupuesto que se va a aprobar en los próximos días del año 2020 se incrementa el presupuesto para la policía local en un 10%. Es una cantidad nada despreciable, muy importante porque queremos modernizar este cuerpo y no pararnos y estar siempre a la vanguardia. Se va a dotar de ocho policías más al cuerpo de Guadalajara, al cuerpo de la policía local de Guadalajara. Con la aprobación de este presupuesto se van a hacer muchas cosas realidad y una de ellas es el incremento de personal en la policía local. En cuanto a los bomberos, Rojo ha confirmado también importantes mejoras en personal y medios. Si hablamos de bomberos, la gran olvidada en los años de gestión anteriores, por los equipos de gobierno anteriores, tenemos que decir que este presupuesto se incrementa en un 20% lo destinado a los bomberos de Guadalajara y además también con la incorporación de ocho nuevos bomberos al parque de Guadalajara. Además de haber presupuestado 350.000 euros para la adquisición de una autobomba que era muy necesaria para el servicio de bomberos de Guadalajara, que además se venía reivindicando durante muchos años y que no había sido posible. En este punto, el alcalde se ha referido a las críticas del principal grupo de la oposición en torno al nuevo parque. Me sorprenden algunas declaraciones que ha habido días pasados, incluso me produce cierta vergüenza que aquellos responsables públicos que han tenido la gestión, la responsabilidad de gestionar esta ciudad en los últimos años y que hayan abandonado claramente el servicio de bomberos, ahora vengan a salvar el servicio de bomberos. Porque nos hemos encontrado que ni los baños ni las duchas del parque de bomberos tienen la dignidad suficiente para prestar el servicio, en este caso a los trabajadores, que tienen que prestar un servicio muy importante a toda la ciudadanía. Y también quiero aclarar que en el presupuesto 2020 existe una partida clara y concisa de 96.000 euros para la redacción del proyecto del nuevo parque de bomberos, que se va a ubicar en lo que es conocida como Rotonda de la Bicicleta, muy cerquita de la Rotonda de la Bicicleta, y que va a ser un parque moderno y adaptado a las necesidades actuales que precisa una ciudad. En esa materia, y una vez que se apruebe el presupuesto, el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo e Infraestructuras, junto con la cuarta teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, se prendan en marcha para la redacción de ese proyecto, que el objetivo es que esté a lo largo de este año 2020 y que en el año 2021 pueda empezar el proceso de ejecución de este parque. El regidor capitalino ha tenido palabras de agradecimiento para todos los voluntarios de Protección Civil y ha apuntado que este año se destinarán 45.000 euros para mejorar el servicio. No me voy a olvidar de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, que hacen un trabajo excepcional y que tengo que reconocer en la figura de Vicente Plaza, pero en todos y cada una de las personas que colaboran y trabajan día a día para que esta ciudad tenga más orden, tenga más seguridad y, por supuesto, tenga más convivencia. Vamos también a invertir en Protección Civil en Guadalajara con una partida de 45.000 euros que permitirá la adquisición de nuevos vehículos, además de distintos materiales necesarios para el día a día del trabajo de Protección Civil, como por ejemplo un sistema de transmisiones. El responsable de la policía local, Jorge López, confirmó que este nuevo furgón viene a sustituir al anterior, que se había quedado muy viejo. Se trata de una sustitución del anterior furgón de atención ciudadana y de atestados, que era del año 2010 y ya había quedado un poquito ya envejecido con 10 años el vehículo y era un cambio necesario para actualizar el servicio. El vehículo adquirido es un salto importante en calidad también, es un salto importante también en el cuidado del medio ambiente, pues se trata de un vehículo que tiene sistema dual de combustión. Aparte de las características técnicas del vehículo, este lo vamos a utilizar primero para servicios de atención ciudadana que necesiten grandes concentraciones, eventos que haya grandes concentraciones de personas, que consideremos oportuno que haya una oficina de atención ciudadana en ese punto, para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en unas condiciones óptimas, aparte de los ya tradicionales usos para control de alcoholemia, control de drogas, o en cuanto hay un accidente de tráfico, que puedan ser los implicados en un accidente de tráfico, tomar declaraciones y hacer las labores de campo en ese momento en el furgón. El jefe de la policía local confirmó que ya ha entrado en vigor la normativa sobre patinetes y que ya se puede denunciar a los infractores. Bueno, efectivamente ya se puede denunciar, cualquier usuario conoce que puede ser denunciado en cualquier momento por circular por la acera o por ir por la noche sin alumbrado sin alumbrado o dispositivos reflectantes, utilizando telefonía móvil, ya cualquier usuario que no cumpla la normativa que se ha venido informando durante cerca de un mes, puede ser denunciado.